Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy La famosa batalla de las bandas que se dio a cabo en Guatemala, patrocinada por Pepsi Cola Fue algo que terminó ahí en el estallo del ejército y algo nunca antes visto Y todos los demás grupos juntos no sacaron los votos que sacaron los de la banda Parucía Pero la pregunta que me hicieron inmediatamente cuando les sugerí el nombre fue ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa Parucía? Hay dos términos muy importantes que nosotros debemos conocer Uno es epifanía, epifanía es una manifestación de Dios Y se refiere principalmente a la manifestación de Dios hecho carne en presencia de todo el mundo La venida de Jesús a la tierra hecho hombre es lo que se puede conocer como la epifanía La primera venida del Señor Y cuando se habla de la segunda venida del Señor entonces se usa el término Parucía Por eso la doctrina de la segunda venida del Señor Es referida como la Parucía de Jesús La segunda venida del Señor Por supuesto es muy importante entender que Jesucristo vendrá otra vez Cuántos esperan con anhelo la aparición del Rey de Reyes a poner control en el mundo entero Si hay muchos esfuerzos porque haya paz y seguridad en el mundo entero Y nos alegran algunos gestos que tienen algunos líderes mundiales como Donald Trump Y el señor que preside Corea del Norte Que en pocos días se van a juntar a platicar En vez de estarse solo criticando y atacando mutuamente Pero no habrá paz aquí en esta tierra Hasta que venga Jesucristo y establezca su reino con autoridad en el mundo entero Empezando por cada uno de nosotros que somos la tierra suya Leímos la semana pasada en Primera Tesalonicenses 4.13 Hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto Para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él Conforme a lo dicho por el Señor Afirmamos que nosotros los que estemos vivos Y hayamos quedado hasta la venida del Señor Aquí Pablo establece claramente Que habrá la venida del Señor De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego los que estemos vivos los que hayamos quedado Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Por lo tanto anímense unos a otros con estas palabras ¿A cuánto se les ha muerto un ser querido ya? Bueno yo les traigo estas palabras de ánimo Su ser querido resucitará Ahora es muy importante Que resucitemos para vida eterna Y para eso el prerequisito Es haber creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal Antes de morir Después de muerto ya no hay esperanza Después de muerto ya no se puede hacer nada Ya no se puede orar por el difunto Ya no se puede hacer sacrificios por el difunto Ya no se puede bautizar uno por el difunto El difunto que murió sin Cristo ya está condenado Anoche después de terminar el servicio allá en Frater Roosevelt Quedé orando con algunas personas Se me acercó una madre a decir por favor ore por mi hijo Tiene una enfermedad grave y está muy delicado Pero lo que más me preocupa y ahí se rompió un llanto Es que todavía no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal Y esa debe de ser la gran preocupación de todos nosotros Que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestra familia, que nuestros amigos Conozcan de Cristo antes de que llegue el día de la muerte Porque el no creyente y el creyente vamos a resucitar Unos para vida eterna y otros para muerte eterna ¿Cuántos ya están preparados para la vida eterna por la fe en Cristo Jesús? Bueno les felicito, dense un aplauso porque es la mejor decisión Que tomaron para su vida ahora y en la eternidad Pero luego viene Pablo y sigue diciendo en Primera Tesalonicense 5.1 Que es lo que veremos hoy Ahora bien hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche Y así se llamó el primer disco de esta banda de nuestros jóvenes Parucía El primer disco se llamaba Como Ladrón Se inspiraron en ese pasaje bíblico Para escribir esa canción que Jesús vendrá como ladrón en la noche Es decir, de repente, sin avisar Ningún ladrón va a llamarlo a usted para decirle Mire, hoy lo vamos a ir a asaltar No avisan los ladrones Ellos asaltan y luego usted sufre las consecuencias Por supuesto, Jesús vendrá como ladrón en la noche Para aquellos que no lo esperan Pero usted y yo sí esperamos la venida del Señor Y cuando venga Jesucristo lo vamos a recibir no como ladrón Sino como nuestro Rey y Señor Estamos esperando su retorno Estamos esperando su venida Para nosotros vendrá como alguien que esperamos en cualquier momento Cuando estén diciendo paz y seguridad Vendrá de improviso sobre ellos Sobre ellos, no sobre nosotros Ellos son los que no han creído La destrucción Vendrá sobre ellos la destrucción Como le llegan a la mujer encinta a los dolores de parto De ninguna manera podrán escapar Ustedes en cambio, hermanos No están en la oscuridad Para que ese día los sorprenda como un ladrón Ustedes en cambio, hermanos No están en la oscuridad Para que ese día los sorprenda como un ladrón Los creyentes en Cristo No seremos sorprendidos Porque estamos esperándolo Estamos preparados para su llegada Todos ustedes son hijos de la luz y del día No somos de la noche Ni de la oscuridad No debemos pues dormirnos como los demás Dígale a su vecino, no se duerma Sino mantenernos alerta Y en nuestro sano juicio Los que duermen de noche duermen Y los que se emborrachan de noche se emborrachan Nosotros que somos del día Por el contrario Estemos siempre en nuestro sano juicio Protegidos por la coraza de la fe y del amor Y por el casco de la esperanza de salvación Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo Dios no nos destinó a sufrir el castigo Dígale a su vecino Dios no nos destinó a sufrir el castigo Sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Él murió por nosotros Para que en la vida o en la muerte Vivamos junto con Él Por eso anímense Y edifíquense Si alguien le dice a usted que Jesús va a venir en tal fecha Lo está engañando Porque nadie sabe el día ni la hora en que Jesús vendrá No se pueden poner fechas exactas De la venida del Señor A través de los siglos Sobre todo en los últimos siglos Hubo algunos que se atrevieron A poner fechas exactas Uno de ellos Se llamó William Miller William Miller dio lugar a un grupo de cristianos Que se llamaban Milleristas 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 porque Miller era el apellido de su líder William Miller dijo que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844 Y que creen vino o no No vino Al no cumplirse el evento Pasó a ser conocido como el gran chasco El gran chasco El cual dio origen a varios grupos Que salieron con el énfasis de la venida del Señor Pero poniendo otras fechas Entre esos grupos están Los adventistas del séptimo día Y los testigos de Jehová Quienes siguieron anunciando la segunda venida Con fechas exactas Hasta 1925 Cuando al fin como que Fueron convenciéndose de que de veras Nadie sabe ni el día Ni la hora Charles Taze Russell O Charles Taze Russell Dio las primeras fechas sobre esta En los tiempos tempranos De los testigos de Jehová Por eso también se les ha llamado Russellistas Pensando en que Jesús Vendrá en una fecha exacta 88 razones por la que Jesús Podría venir en el 88 Se llamó un folletito Que escribió Un predicador Extranjero En el que Pues él también Vaticinaba Que Jesús vendría en el 88 Y en Guatemala En una agrupación de iglesias El pastor tomó ese folletito Y lo predicó Como que deberá ser La palabra de Dios Y en el 88 Muchos en Guatemala Dejaron de casarse Dejaron de hacer negocios Dejaron de estudiar Dejaron de pagar sus deudas Porque ya venía el Señor ¿Y qué creen? No vino Entonces apareció otro Que escribió un libro Este también era norteamericano Era un misionero en Guatemala Pastor de una iglesia conocida En el país también Y escribió un libro Que se llama Como León Rugiente Si no me equivoco Y en ese libro decía Que Jesús venía en 1994 94, 95 ¿Y qué creen? Tampoco vino Entonces si viene otro Y le dice Miren el Señor Va a venir en el 2020 ¿Qué? No le crean Pero todos los días Viene el Señor A aquellos corazones Arrepentidos Que dicen Yo soy pecador El Señor entra Al corazón Arrepentido Y lo transforma Y lo hace Una nueva criatura Por eso es muy importante Entender lo que en teología Se conoce como El Ya Y el todavía No Es decir Ya Viene Jesús Todos los días Al corazón Son de aquellos Son de aquellos Arrepentidos Que conocen Que son pecadores Y reconocen A Jesús Como su Señor Y Salvador Pero todavía No Viene Por toda la iglesia También Jesús Arrebatará Toda su iglesia Sí Pero todos los días Viene A arrebatar Algunos De la iglesia Hay personas Que nosotros Conocemos Cristianos Fieles Que ya fallecieron Y qué pasó Con ellos El Señor Se los llevó El Señor Los arrebató Así que Mire bien Al que está cerca De usted Hoy Sonríale Páguele Lo que le debe Porque no sabemos Si la próxima semana Usted va a poder Estar aquí Entre nosotros Cada semana Alguien se muere ¿Verdad? Cada semana Ahí Recibo noticias De que se murió El primo De la hermana De la Red Fusia El tío Del servidor Del grupo Dos O se murió El servidor Tal Así que Todos Los días Alguien se muere Y el Señor Se lo lleva A su presencia Ese es el ya Pero todavía No nos va a llevar A todos Vendrá un día En que nos va a llevar A todos Estamos vivos Estamos muertos A la presencia Del Señor Pero mientras tanto Tenemos que vivir Como si Cristo Fuera a venir Hoy Y servir Como que fuera A venir Dentro de Cien años No hay Fecha Exacta De la venida Del Señor Pero De repente Vendrá Juan 14 2 y 3 Dice Jesús En el hogar De mi padre Hay muchas viviendas Si no fuera así Ya se lo habría Dicho a ustedes Voy a prepararles Un lugar Y si me voy Y se lo preparo Vendré Para llevármelos Conmigo Vendré Para llevármelos Conmigo Vendré Para llevármelos Conmigo Fue Jesús Mismo Quien lo dijo Para que podamos Estar Allá Donde Él está Yo sé que hay Algunos papás Que se han ido De Guatemala Al extranjero A predicar O mejor dicho A trabajar De distintas formas Y le han dicho A sus hijos Voy a ir A trabajar Pero voy a venir Para llevármelos Conmigo Y entonces Pasaron unos años Y otros años Y no vino Y ahora que Trump Quiere poner el muro Más complicado Está Pero el padre Nuestro que está En los cielos Si nos prometió Venir por nosotros Jesús dijo Vendré Para llevármelos Conmigo Y él No es Hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Lo que le ha dicho Él lo hará Prepárese Porque él vendrá Por su iglesia Pronto Y si no Por lo menos Vendrá por usted Antes que Venga por todos Los demás Vendrá de improviso Como llega Los dolores De partos Sobre la mujer Encinta Sobre ello La destrucción Pero esto se refiere A los no creyentes Los creyentes No seremos destruidos Seremos salvados Pero el no creyente Será Destruido Mire lo que dice Primera de Juan 3 2 Fue Juan El autor Del evangelio Según San Juan El que anotó Esas palabras De Jesús Que dijo Vendré Para llevármelos Conmigo Así ustedes Estarán Donde yo esté Y ese mismo Fue el que escribió La primera Carta de Juan Capítulo 3 Versículo 2 Y puso así Queridos hermanos Ahora Somos hijos De Dios Pero todavía No se ha manifestado Lo que habremos De ser Sabemos Sin embargo Que cuando Cristo Venga Cuando Cristo Venga Seremos Semejantes A Él Porque le veremos Tal Como Él Es Miren hermanos Hoy Usted me ve a mí Y dirá Ay ese pastor Tapelón Está Gastadón En fin A lo mejor Usted dirá Está feo A lo mejor Usted dirá Qué guapo Lo que sea Pero todos Los que estamos Acá Tenemos Alguna Debilidad Todos Tenemos Alguna Falla ¿Verdad? Que no nos Miren los pies Porque a veces Están llenos De callos Juanetes Y algunos No corren Pero tienen Pies De atleta Nuestro cuerpo Como Hijo Isaías Y nuestras Justificaciones Son como Hinchazón Y podrida Llaga Nosotros Somos buenos Para ver Los defectos De los demás La mitología Griega Dice que Cuando el hombre Fue creado Le pusieron Dos alforjas Una Al frente Con los defectos De los demás Y una En la espalda Con los defectos Ajenos O propios Quiero decir Los defectos Propios Los tiene uno En la espalda Porque uno No se mira Sus defectos ¿Verdad? Usted se mira Al espejo Y dice Ay Dios ¿Por qué me hiciste Tan lindo? ¿Por qué me hiciste Tan guapo? Tan perfecto Uno Se cree La gran cosa Pero los demás No miran A usted Y dicen Ay pobrecito Engañado está Parece pavorreal No se ha visto Las patas Hay cosas Que nosotros Tenemos Que nos dan Vergüenza En lo físico O en lo moral O que se yo Pero Una cosa es cierta Los que hemos creído En Cristo Cuando Jesucristo Venga Ya no seremos Nada más Hijos de Dios Sino que dice Que seremos Como Él Es Y cuánto quieren ser Como Jesús Es Hay esa esperanza Un día Seremos Como Él Es Santo Eterno Perfecto Incorruptible Por eso En Juan 316 Escribió El mismo Autor Porque Tanto Amó Dios Al mundo Que dio A su Hijo Unigénito Para que Todo El Que cree En Él No se Pierda Sino que Tenga Vida Eterna Dios No envió A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para Salvarlo Por medio De Él El que Cree En Él No es Condenado Pero el que No cree Ya está Condenado Por no haber Creído En el nombre Del Hijo Unigénito De Dios Ya El que No cree Ya Está Condenado Por no haber Creído En el nombre Del Hijo Unigénito De Dios Por eso que le insistimos Crea Y Pablo Escribe Con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para Salvación Y por eso Nos exhorta A los Creyentes A mantenernos Alertas Y en nuestro Sano juicio Versículo 4 Del capítulo 5 De primera Tesalonicenses Ustedes en cambio Hermanos No están En la oscuridad Para que ese día Los sorprenda Como un ladrón Y el 5 Este es el mensaje Que hemos oído De Él Que les anunciamos Dios es luz Y en Él No hay ninguna oscuridad Si afirmamos Que tenemos comunión Con Él Pero vivimos En la oscuridad Mentimos Y no ponemos En práctica La verdad Pero si vivimos En luz Así como Él Está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De su Hijo Jesucristo Nos limpia De todo pecado Tenemos comunión ¿Qué quiere decir Tenemos comunión Unos con otros? Tenemos amistad Tenemos intimidad No estamos peleando Unos con otros Yo sé señora Que usted vino hoy Peleando con su marido Pero tenemos Que tener comunión Yo sé nuera Que usted vino Peleando con su suegra O con su suegro Pero debemos estar ¿Cómo? Comunión Si andamos en luz Como Él está en luz No podemos estar En pleitos Entre nosotros Tenemos que estar En armonía En comunión Alertas Porque el Señor Viene Por nosotros Y luego leemos El versículo 5 Todos ustedes Son hijos De la luz Y del día No somos De la noche Ni de la oscuridad No debemos Pues dormirnos Como los demás Sino mantenernos Alerta Y en nuestro Sano Juicio Alerta No se atenga No se duerma Porque el Señor Vendrá Por usted El versículo 9 Dice pues Dios No nos destinó A sufrir el castigo Sino a recibir La salvación Por medio De nuestro Señor Jesucristo Él murió Por nosotros Para que en la vida O en la muerte Vivamos con Él Por eso Anímense Y edifíquense Unos A otros Me gusta lo que dice El versículo 10 Y esperar del cielo A Jesús Su Hijo A quien resucitó Que nos libra Del castigo venidero ¿Quién nos libra Del castigo venidero? Jesús Quien vendrá del cielo La paga del pecado Es muerte Pero la dádiva De Dios Es vida eterna Todos merecemos La muerte Por los pecados Que hemos cometido Pero Jesús Nos libra Del castigo Mire lo que Jesús Dijo en Mateo 24 Esto es muy importante Abra su Biblia En Mateo 24 36 Al 39 Mateo 24 36 Dice Pero En cuanto al día Y la hora Nadie Lo sabe Ni siquiera Los ángeles En el cielo Ni el hijo Sino solo El padre La venida Del hijo Del hombre Será como En tiempos De Noé ¿Cuántos se acuerdan De la historia De Noé Y el arca? ¿Alguien no la conoce? Si la conoce Porque en los días Antes del diluvio Comían Bebían Y se casaban Y daban en casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no supieron Nada de lo que sucedería Hasta que llegó El diluvio Y se lo llevó A todos Así Será En la venida Del hijo Del hombre En los días De Noé Noé pasó Predicando Por cien años Viene el diluvio Arrepiéntanse Entren conmigo En el arca Y se van a salvar Del diluvio Pero la gente Decía Ese viejo Está loco Aquí Ni ha llovido Cómo va a haber Diluvio En esa época Ni llovía Dice Cómo va a haber Diluvio Y se tardó Cien años En construir El arca Noé Si usted Quiere tener Una dimensión Del tamaño Del arca Mire este auditorio Este auditorio Tiene la dimensión Del arca De Noé Pero está llena De cristianos No hay animales Pero personas Que entraron Al arca De salvación Los que hemos Creído en Cristo Ya entramos Al arca De la salvación Puede venir Viene la destrucción Y todos los que hemos Creído en Cristo Hemos entrado En Jesús Que es el arca De salvación Pero si usted No ha creído En Jesús Usted deberá Creer en Él Y entrar En el arca De la salvación Pujámonos de pie Y vamos a darle Gracias al Señor Porque un día Alguien Nos habló De Cristo Quizás fue alguien A través de la radio Yo he recibido Testimonio De muchos Que a través De la radio Oyeron Mi predicación Y ahí Mientras conducían El automóvil Repitieron Esa oración De fe Y fueron salvados He oído De otros Que viendo Un programa De televisión También fueron Salvados Pero alguien Proclamó El mensaje A nuestros oídos La pregunta Es ¿A quién Se lo vamos A proclamar Nosotros? Tenemos que Estar alertas Y no atenernos A llevar una vida En la que estemos Ajenos A que Cristo Vendrá Una vida Normal Casarse Divorciarse Volverse a casar Comer Beber Sin pensar En que Jesús Vendrá Los epicúreos Los epicúreos Decían Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos Pero no solamente Moriremos Seremos condenados Al castigo eterno Si no es Que creemos Que creemos en Cristo Con anticipación Por eso Que queremos Darle hoy La oportunidad Para que usted Se prepare Para la venida Del Señor Que usted Este listo Como aquellas Vírgenes Prudentes Que estaban Preparadas Que tenían Su lámpara Aceite Y tenían Reserva De aceite Para rellenar La lámpara Y que no se apagara Pero habían Cinco vírgenes Necias Que no se prepararon Y cuando venía El Señor No pudieron Salir a recibirlo Porque no estaban Con suficiente luz En sus vidas Incline su rostro Un momentito Y dele gracias A Dios Porque Él le ha salvado Dele gracias A Dios Porque usted Está preparado Para La venida Del Señor Y pídale Que le ayude A mantenerse alerta Despierto A no atenerse A mantenerse Con el corazón Listo Para La venida Del Señor Pero también Ore por aquellos Que usted ama Que usted conoce A los que puede abordar Ya Y hablar De Cristo Antes de que ellos Fallezcan Porque un día Estará en el velorio De su ser querido Su amigo Su familiar Su compañero Y dirá Nunca Le hablé Del Evangelio Nunca le conté Cómo Jesús llegó A mi vida Y me transformó Y ahora Aquí está Muerto Si hay Si hay aquí Alguna persona Que hoy Quiere prepararse Para la venida Del Señor Y creer en Jesús Ponga su mano Ponga su mano Este cántico Este cántico Usted que quiere Entregar su vida Al Señor Salga de su lugar Rápidamente Venga aquí al frente Si está allá En el palco Baje allá A la baranda Y vamos a orar Con usted Prepárese Cristo viene Y viene por aquellos Que se han arrepentido Salga de su lugar Y venga Dígale al Señor Yo te busco Señor Y hoy te encuentro Mi corazón Gracias Señor Cantemos de todo corazón Yo te busco Si Señor Yo te busco Recibe Adoración Adoración Temerlo Te necesito Te amo Más Que a mi ser Usted que está aquí Si hay alguien más Tuviera hoy oportunidad De que se acerque Antes de orar Por este hombre Que viene buscando Al Señor Oremos por esta persona Ore conmigo Y diga Si Padre nuestro Reconozco Que soy un pecador Y me arrepiento Perdóname Señor Transforma mi vida Lléname de tu presencia Y líbrame De todos mis temores Todos mis pecados Con tu ayuda Señor Estaré preparado Para la segunda venida tuya Amén Padre yo bendigo a este hombre En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Esperamos Esperamos que logre poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos a nuestro Correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos en nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala